Ahora sí, sí, ahora sí es el momento con el crédito Ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Son 17 las carteras que definen el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. 11 serán mujeres, con ministerios de mucho peso, especialmente en las áreas económicas. Algunos nombres conocidos en las últimas horas han sido los del juez Grande Marlaska, el periodista Maxime Huerta o el astronauta Pedro Duque. El nuevo gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España, a impulsar su crecimiento, a hacerlo de manera sostenible, a reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años y a regenerar la vida pública en nuestro país. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos. La primera reunión del Consejo de Ministros está prevista que se celebre el próximo viernes y que estos días se haga el traspaso de carteras con los ministros predecesores. El Ejecutivo Foral espera que el central cambie la ley de estabilización presupuestaria. A que se supere de una vez por todas la ley de estabilización presupuestaria, de forma que, entre otras cuestiones, permita a comunidades como Navarra poder llevar a cabo inversiones importantes gracias al superávit de que goza. Pero además, en este miércoles nos hemos detenido en la situación que se vive en Echauri. Es una de las zonas de Navarra más importantes en el cultivo de la cereza, pero las incesantes lluvias de esta primavera han destrozado buena parte de ella. Incluso se ha suspendido la primera feria de este fruto que se iba a celebrar en la localidad. Había poca cereza, pero la que había era muy buena. Y justo empieza a madurar la cereza y empieza a llover. O sea, primero sale poca y luego la que sale se abre toda y está en muy malas condiciones. Que no podría estar cogiendo tampoco, porque para cuando se seca, pues lo que ha llovido esta noche, aún están mojadas. Si te bebes dentro de una hora, adiós día. Este miércoles se ha celebrado el Día Nacional del Donante y Navarra lo ha hecho como una de las comunidades en las que más donaciones se realizan. Se pide, no obstante, mejorar la calidad de las mismas mediante el trasplante entre vivos. El Juli vuelve estos San Fermín a Pamplona. También estará de nuevo Cayetano Rivera. No faltará Padilla en el año que es el de su despedida. Rocarrey saltará al ruedo dos veces a la Monumental como número uno del escalafón que es. Son algunos detalles de la Feria del Toro que hoy se han conocido. No hay sitio a veces para todos los que quieren estar. ¿Por qué? Porque hay otros toreros que hoy han pasado por Torejas o está. Es difícil, es difícil a veces encajarlo. Y mañana a las 11 de la mañana Osasuna dará los detalles de la decisión sobre el futuro del entrenador Diego Martínez. Esta tarde reunión en el Sadar de la Junta Directiva con este asunto sobre la mesa. En el seno del club, diferencias internas con Braulio Vázquez como gran valedor para la continuidad del míster. Pedro Sánchez ha perfilado su equipo de ministros. En total serán 17 carteras, con mayoría de mujeres al frente de las mismas. 11 en total. Esta tarde se ha terminado de conocer su composición. Se recupera el Ministerio de Cultura con el escritor Maxín Huerta al frente. Se crea el de Ciencias y Universidades con el astronauta Pedro Duque. El juez grande Marlaska se hará cargo de interior. En el resto de carteras habrá presencia de socialistas importantes en el partido como Ábalos, Carmen Calvo, Margarita Robles o Meritxell Batet. Pedro Sánchez, que ofrecía esta tarde una rueda de prensa para confirmar esos nombres del Consejo de Ministros que tendrá su primera reunión ya el viernes. En esa comparecencia, Sánchez ha definido a su equipo y las líneas que van a marcar su actuación. Fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspiramos a servir. El nuevo gobierno nace con el objetivo de servir a la modernización de España, a impulsar su crecimiento, a hacerlo de manera sostenible, a reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años y a regenerar la vida pública en nuestro país. Un gobierno que combina la gestión privada con la gestión pública, que une a personas de distintas generaciones, de distintas trayectorias profesionales, nacionales y también internacionales. El gobierno de Navarra ya le ha pedido al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez pasos para superar la ley de estabilidad presupuestaria permitiendo, dice, inversiones a las autonomías con las cuentas saneadas. El gobierno espera que la designación de la nueva ministra de Hacienda, que ha cuestionado la aportación de Navarra al Estado, no sea un obstáculo en materia económica. La presidenta Barcos ya mostró su deseo de que se abra un nuevo tiempo en las relaciones entre Navarra y el Estado con la llegada del nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez. Hoy el ejecutivo foral ha lanzado la primera petición al nuevo presidente. A que se supere de una vez por todas la ley de estabilización presupuestaria, de forma que, entre otras cuestiones, permita a comunidades como Navarra poder llevar a cabo inversiones importantes gracias al superávit de que goza, es decir, que aquellas comunidades y no solo también aquellos ayuntamientos que tengan las cuentas ordenadas puedan gastar. Este sí es un requerimiento, primero, digo, porque habrá sin duda muchos más que queremos trasladar desde ya mismo al gobierno del señor Sánchez. El gobierno de Navarra espera que el nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda no sea obstáculo en las negociaciones al futuro del convenio económico. Queremos confiar en que no sea, queremos confiar en que no sea. Y es que la hasta ahora consejera de Hacienda en Andalucía pidió el pasado noviembre que Navarra y País Vasco aportasen recursos adicionales al Estado. En un documento remitido por su entonces consejería al Ministerio de Hacienda, Montero se mostraba conforme a recalcular la aportación para que los derechos forales no se traduzcan, decía ese documento, en privilegios financieros injustificados. El gobierno de Navarra considera que el ingreso ayer en prisión de cuatro de los condenados por el caso Alsasua es una muestra más, dice, de la desproporción del caso y ha mostrado preocupación. El Ejecutivo estará presente en la manifestación de protesta en Pamplona convocada por las familias para el próximo día 16. El gobierno de Navarra muestra su preocupación por la evidente desproporción del caso y al mismo tiempo llama a la cordura y a la prudencia en las críticas o respuestas al mismo. Familiares de los encarcelados no cejan en su petición de libertad para los siete que están en prisión. Insisten en la desproporcionalidad de las penas y de las medidas adoptadas con los jóvenes. Que nuestros hijos e hijas estén en prisión y que hayan sido condenados a penas totalmente desproporcionadas es la consecuencia de una decisión política. Desde un comienzo reclamamos en numerosas ocasiones que el caso fuera juzgado en Navarra pero fue derivado a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ordenaba el inmediato ingreso en prisión de los cuatro jóvenes detenidos por la mañana en Alsasua cuatro días después de dictarse la sentencia. Una decisión que fue el detonante de la manifestación celebrada anoche en Pamplona con la participación de cientos de personas. Unas horas antes los familiares en una rueda de prensa celebrada en Alsasua denunciaban las detenciones en el fondo y en las formas. Han querido volver a dar una imagen de fuerza y ocupación y no contentos con detener a Iñaki, Yonan, Arich y Yulen han identificado, multado, amenazado y pegado a los y las vecinas que se nos han acercado a mostrar nuestra solidaridad. El próximo 16 de junio se celebrará de nuevo una manifestación en Pamplona para rechazar las penas impuestas en la sentencia a los ocho condenados. Policía Foral informaba de dos cortes de carretera anoche en Echarrí, Aranaz y Turmendi debido a quema de contenedores. En Echarrí y Aranaz este suceso ocurría en torno a las 11 y 20 y en Iturmendi pasada la medianoche. Una barricada cortaba la NA 2410 a la altura del kilómetro 7. Y esta mañana el Ejecutivo Navarro se refería también a las críticas del sindicato LAB sobre la situación de las jefaturas en la administración. El sindicato asegura que la convocatoria para cubrir esos puestos por méritos no pondrá fin a lo que define como enchufismo. Desde el Gobierno recuerdan su compromiso de designar todas las jefaturas por concurso de méritos. Un Ejecutivo que ya ha convocado la mitad de esas plazas y espera convocar la otra mitad antes de que acabe esta legislatura. Y la OPE de docentes de secundaria y FP que se va a celebrar el próximo 23 de junio va a ofrecer 114 plazas más. Este centenar de nuevos puestos procede de la OPE de estabilización de más de 1.100 plazas que hoy aprobaba el Gobierno Navarro. Con esta decisión, las 211 plazas ya anunciadas se convierten ahora en 325. Hay 2.300 aspirantes inscritos. Un Gobierno de Navarra que hoy también ha aprobado destinar casi 10 millones de euros para la contratación de los servicios de tres helicópteros entre los años 2019 y 2022. Dos de uso polivalente durante todo el año y un tercero durante los tres meses de la campaña de incendios forestales de verano. Este gasto supone un incremento de 700.000 euros anuales con respecto a la actual pero también se van a ampliar los servicios y se dispondrá de un técnico operador de grúa para rescates. En el Parlamento, Podemos ha registrado una proposición de ley para el reconocimiento de familias monomarentales y monoparentales. Se calcula que son unas 8.600 familias en esta situación en Navarra. El objetivo es reconocerlas mediante un registro y la concesión de un carne que les proporcione diferentes apoyos y ayudas. La formación propone un sistema que sería similar al de las familias numerosas para aumentar su calidad de vida con descuentos, por ejemplo, en el transporte público, en matrículas universitarias, en ocio o en vivienda. Derecho a poder formar una familia del tipo que sea, lo que una o uno decida pero siempre en condiciones de vida dignas para todas y en especial en el tema que hablamos de familias monomarentales destacaros, como ya se ha dicho, el que no es casualidad el tanto porcentaje, casi más del 85% son mujeres. La Universidad de Navarra ha acogido un máster a cargo del Nobel de Química. Mario Molina, asesor en su día de Ciencia y Tecnología del gobierno de Barack Obama. Molina recibió el Nobel en el año 95 por sus estudios acerca del adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de gases industriales. Una charla que se ha desarrollado dentro de lo que es la primera gala científica Science-Ecaitza que se está desarrollando estos días y que traerá, por ejemplo, a Pamplona mañana el robot más evolucionado y avanzado del mundo. Estamos en temporada de cerezas pero se habrán fijado que en las tiendas no hay tantas como otros años. Las lluvias de las últimas semanas han estropeado la campaña hasta tal punto que, por ejemplo, en uno de los lugares de referencia de este fruto, el Valle de Echauri, calculan que no producirán ni la mitad que en un año normal. En el Valle de Echauri este gesto se repite últimamente demasiado. Está lloviendo todos los días. Mucha agua en unos días claves para un fruto, la cereza que ya no puede con más. En floración estuvo lloviendo con lo cual ligó muy poco. Había poca cereza pero la que había era muy buena y justo empieza a madurar la cereza y empieza a llover. O sea, primero sale poca y luego la que sale se abre toda y está en muy malas condiciones. Tan mala es la situación que los agricultores de la zona han decidido tirar la toalla. Hemos decidido no recoger más de esta campaña y seguir con la segunda a ver qué tal sale. Y es que este es el panorama que a día de hoy tienen unas ramas que tenían que estar repletas de frutos de alta calidad. De todo este pues sí, dos se salvan pero es mirar una por una y además al árbol hay que quitarle las cerezas porque eso le perjudica luego. O sea, que además de que no vendemos recogemos la cereza al suelo. Trabajo sin recompensa que deja así el suelo de los campos del Valle. cerezas que no están malas pero con las que no se puede comercializar. Al transporte y todo esto el agua castiga mucho y a lo mejor tú te parece que la tienes bien y luego resulta que al otro día está mal. Los productores calculan que no sacarán más del 20% de la producción de las variedades tempranas lo que les supondrá miles de euros de pérdidas. No podrían estar cogiendo tampoco porque para cuando se seca pues lo que he llovido esta noche aún están mojadas. Si te lleve dentro de una hora adiós día. Y esto les hace confiar toda su suerte en las variedades tardías. Falta siete o ocho días pero bueno pues si sigan así van a llevar al mismo camino. Y todo hace indicar que la situación no va a mejorar en exceso. La cooperativa del Valle calcula pérdidas globales del 50% de la cosecha. Tan malo está siendo el año que les ha llevado a cancelar la primera feria de la cereza de Chauri que tenían previsto celebrar este fin de semana. Dicen que la calidad del fruto de este año no les representa. Nueva imagen para el comercio de Pamplona. Una sonriente bolsa verde se ha convertido en el nuevo logotipo del comercio de cercanía para las tiendas de barrio. Con esta nueva imagen y el lema más que compras se quiere transmitir que ir de tiendas es algo más es una práctica de ocio y de paseo y se quiere apostar por el comercio de toda la vida proporcionar una experiencia distinta que hace ciudad. Se ha escogido esta bolsa verde que simula no hacen risa con el asa con el motivo de destacar la cercanía. El ayuntamiento que también ha presentado el primer plan de infancia y adolescencia de la capital recoge por ejemplo que la población infantil demanda espacios en los que jugar practicar deporte desarrollar la creación artística o mantener un contacto estrecho con la naturaleza además de parques más divertidos y un cine en el centro de Pamplona. La adolescencia busca lugares cubiertos donde poder reunirse y facilidades para la creación artística no reglada y también para practicar el deporte. Y hoy es el Día Nacional del Donante de Órganos una práctica con la que literalmente todos podemos salvar vidas y en la que Navarra tiene mucho que decir. Nuestra comunidad sigue siendo una de las que más donaciones realiza. Con más de 70 donaciones por cada millón de habitantes Navarra es una de las comunidades que más dona. El modelo que tenemos aquí que funciona muy bien porque tenemos la mejor calidad en Europa. Un dato muy positivo pero que los responsables de trasplantes quieren dejar en segundo plano. Tenemos que empezar también a pensar y a trabajar por la calidad que lo que digamos consigamos trasplantar sean órganos de calidad para que luego la supervivencia de ese injerto trasplantado de ese órgano trasplantado pues sea larga. Esto se consigue con donaciones en vivo gracias a familiares amigos o cualquiera que quiera hacerlo incluso sin conocer a nadie que necesite el órgano. Ahora bien desde las asociaciones de donantes exigen que se regulen los derechos de esta figura. Demandamos que haya un tratamiento legislativo normativo donde a los donantes en vida se les procure una baja laboral similar a la maternidad. ¿Y usted lo haría? Nunca me lo he planteado. No sé si me lo he planteado pero tampoco... Yo sí me lo he planteado pero no sé me da un poco de miedo. Si te pones en su lugar lo haría vamos. Charo lo hizo. Por un problema congénito su hijo necesitaba un riñón y ella le dio uno de los suyos. Su vida sigue igual. Yo al día a día no me acuerdo tampoco sé ni recuerdo si es el derecho o el izquierdo el que me cuidan. Yo estoy estupendamente... Así de fácil es dar vida y felicidad. Es para avisar a la gente. Y para trasladar este mensaje en primera persona la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales salía hoy a la calle y ha llevado a las principales localidades navarras una mesa informativa también lo hará en los próximos días. Además el sábado en el Paseo Sarasate van a celebrar durante toda la jornada el festival por la donación. Casi 400 estudiantes de nueve centros escolares han recorrido hoy y la gran mañana también dos tramos de la ruta de montaña que sigue los pasos de los fugados del Fuerte de Azcaba en el año 38 la actividad se denomina las botellas de la libertad antes de comenzar esa ruta el alumnado ha podido conocer también la flora y la fauna de esa zona gracias a la exposición del guarderío forestal y al llegar a Olave han visitado la fosa en la que fueron exhumados los restos de 14 víctimas del golpe militar en el lugar se ha bailado un orrescu y han expuesto los trabajos que han realizado estas semanas en torno a esta fuga con la foto de su abuelo regresos y despedidas en la próxima feria del toro de San Fermín tras su ausencia en 2017 vuelve el julio este año a la monumental que además reserva dos de sus tardes para Andrés Roca Rey y Ginés Martín no podía faltar en el año en el que se va a cortar la coleta el pirata se despedirá la tarde del 13 de julio para siempre de una de las aficiones que más alegrías le ha dado en su carrera taurina despedidas y reencuentros también de caras muy conocidas para todos como las de Pepín Liria o el Juli que tendrá turno de toreo la tarde del 12 de julio no hay sitio a veces para todos los que quieren estar porque hay otro torero que había pasado corto orejas o está es difícil es difícil a veces encajarlos dos toreros harán doblete este año Ginés Marín y Roca Rey el peruano acabó el año pasado en el complejo hospitalario y se quedó con la espina clavada de no poder repetir una salida por la puerta grande 11 y 13 de julio serán sus opciones para salir del coso pamplonés a hombros en cuanto a las ganaderías los responsables de la meca quedaron muy contentos con la participación de la preso repiten todas la feria arrancará como cada año el día 5 con la novillada y el 6 será turno para los rejones con los navarros hermoso de Mendoza y Armendariz acompañados en esta ocasión por Leonardo Hernández lo que no cambia es el precio de los abonos que se mantiene intacto por un décimo año consecutivo la novedad de este año es que se establece un sistema en el que además de poder ir a la plaza a las taquillas y a los buzones e imprimir allí las entradas también se pueden imprimir en casa y se pueden además descargar en el móvil nuevas vías para hacer más accesible a todos un espectáculo tan tradicional como el taurino y hoy es 6 de junio por lo tanto día de escalera hemos visto esta imagen por el centro de Pamplona a las 7 de la tarde la procesión de San Fermín de Aldapa que ha abandonado su lugar tradicional en el barrio de la Navarrería para trasladarse hasta la parroquia de San Lorenzo y encontrarse de esta manera con la otra figura de San Fermín la que ocupa su tradicional espacio todos los días del año la grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Navarra con Apple Pay Mañana a las 11 de la mañana Osasuna explicará su decisión sobre el futuro de Diego Martínez esta tarde noche reunión de la Junta Directiva para debatir las discrepancias con el director deportivo como principal valedor del técnico y sin unanimidad dentro de la Junta El directivo Muniain entraba en el Sadar poco antes de las 6 y cuarto de la tarde dentro ya estaban Sabalza Isó y el director general Francanal Cuatro minutos después llegaba Medrano Casi a y media lo hacía Yany Un minuto más tarde el director deportivo Braulio Vázquez junto al secretario técnico Cata Cuesta era el último en subir a la sala de juntas para debatir sobre la continuidad del entrenador El técnico gallego recalaba en Pamplona hace casi un año Diego Martínez era presentado como nuevo entrenador de Osasuna el pasado 14 de junio Firmaba un contrato por dos temporadas con un equipo recién descendido de primera división y tras ser el míster de una de las grandes revelaciones el Sevilla Atlético A pesar de su escasa experiencia en la categoría su buena labor con el filial atrajo el interés rojillo avalado principalmente por otro recién llegado el director deportivo Braulio Vázquez su máximo defensor en este periplo El trabajo con la cantera al dirigir a un filial fue un punto fundamental para justificar su incorporación un aspecto que se le volvió en contra pues esta temporada no ha debutado ningún canterano con el primer equipo y solo Vargen en una parte concreta de la campaña ha contado para el gallego de los jugadores del filial Los 11 fichajes realizados afianzaban el argumento de la prioridad del retorno a primera por parte del presidente solo los resultados hicieron recular un discurso que se acabó conformando con el playoff algo que tampoco se logró La imagen ofrecida a lo largo de la temporada con un déficit de puntos en casa la gestión de una plantilla con la que apenas se ha contado con más de 15 futbolistas y el final de emblemas de los asunismo han sido determinantes para llegar a esta situación Y ya están fijadas las semifinales de la Copa Navarra de Fútbol Sala Los dos equipos de segunda vez se van a enfrentar a los dos de primera es decir el San Juan ha quedado emparejado con el Aspil Vidal mientras que Tafa Trans pugnará con los Asuna Magna por un sitio en la final Las fechas aún están por determinar La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido Caja Rural de Navarra con Apple Pay Los hermanos Sirigibel han conseguido para sus carnicerías el primer premio en la maduración de Ternera de Navarra este año presentaron dos piezas y ganaron entre 13 carnicerías competidoras El secreto mejor guardado está en el tiempo que deben madurar Ay, es de verdad Y como siempre estamos pendientes hasta ahora de lo que nos van a ofrecer nuestros compañeros de la Muga Vamos a conocerlo de primera mano Amaya Mani de Naveit y a buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Os saludamos desde el plato de la Muga a las nueve y media debate parlamentario con regionalistas Socialistas Izquierda Esquerra y Gueroa Bahía Hablaremos de cómo le va a ir a Navarra con el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez que pasará con la financiación autonómica y también hablaremos del caso Alsasua Hoy, además de política tenemos con nosotros al escritor Aurelio Arteta que nos presentará a fin de cuentas su obra en torno a la vejez pero también le pediremos sin duda alguna su visión del programa político actual Los esperamos a las nueve y media Pues estaremos pendientes Muchas gracias Amaya Nosotros nos vamos mañana a las dos y media más noticias Buenas noches Ahora sí Sí Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha Hay otra forma